Toda historia épica comienza con un toque de color, así que conozcamos al segundo bloque de creativos que integran el panel de expertazos que definieron las tendencias en color para 2016. Múltiples disciplinas, pensamientos y visiones, todas ellas reunidas en un solo lugar, la pintoresca ciudad de San Miguel de Allende, con un mismo objetivo, definir las nuevas tendencias en color para 2016. Todo comienza con un toque de color.